señores qué tal cómo están me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión con mi tema hablando de seguros y quiero que todos aprendamos a continuación van a ver cómo solucionan este tipo de problemas pero el otro día al salir de mi casa mi perro sale atrás de mí no me doy cuenta me dirijo a la oficina estoy en la oficina me hablan y me dicen que el perro está en la veterinaria con mordidas por todo el cuerpo algo delicado no haciendo corto muy largo 15 días de hospitalización 15 mil y pico de pesos si no tengo el seguro mascotas moraleja lo voy a comprar pero lo otro es que mi vecino es que es el dueño del perro voy a verlo le presento la cuentita porque tiene que responsable ya que no saben que él tiene póliza de casa habitación y la póliza de casa habitación en sus condiciones generales tiene la corte de responsabilidad civil y esa es una consecuencia de una responsabilidad del perro del vecino entonces no va a cubrir la pelada los gastos señores es muy importante contar con una protección de casa del seguro de casa habitación no se olvide consulten 01800 824 44 32 y aquí les paso las imágenes de los daños y cómo estaba y cómo es cómo está y cómo está ya gracias no 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 no